Ante el rezago de obras que enfrenta desde hace varios años el municipio de Penjamillo, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, anunció este día que en lo que resta de su gobierno serán destinados más de 12.5 millones de pesos para infraestructura de impacto social. No solamente la facilidad de los habitantes de moverse de una localidad a otra para visitar personas, es un asunto de salud también, es un asunto de mover los productos, de comercializarlos. Durante una gira de trabajo realizado por municipios de La Ciénega y Bajío Michoacano, el mandatario estatal anunció también apoyo económico para obras en Sixto, Verduzco, Puruándiro y Chucándiro. Yo me comprometo para ayudarles para que lo que nos queda de gobierno a ver cuánto podemos avanzar. Quiero decirle, presidente, que va usted a recibir un millón y medio de pesos para infraestructura dentro del nuevo programa que instaura el gobierno para los municipios. Me da mucho gusto poder contribuir, aunque sea con un poquito. Salvador Jara entregó en Penjamillo 420 aspersoras manuales tipo mochila para los agricultores que se adquirieron con una inversión bipartita entre Estado y beneficiarios de 315 mil pesos y en los demás municipios inauguró obras carreteras que permitirán la comercialización de productos y desarrollo de la zona. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.